Llega solo para ti una nueva opción de diversión y encuentro Las mejores pantallas de cine Los productos que siempre quisiste Diversión para grandes y chicos Las mejores comidas La nueva opción en Rumba, Egipcia El restaurante más reconocido Carantanta Y con la mejor vista Compras, diversión y Rumba Todo en un solo lugar Te esperamos en Terraplaza Muy pronto, gran inauguración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!